Hola, gente. ¿Qué tal? Soy Johannes y yo vivo en español y mi español es no bueno, pero yo practico muchos días y entonces te escucha que es mi día hoy. Hoy es un buen día. El mañana yo trabajo para practicar un poco de esporte y voy con mi perro en la calle y después tengo una cita con mis estudiantes de inglés y practicé un poco inglés con ellos. Y después yo voy con una casa de doctores porque busca una tarjeta de sociales y yo quiero una tarjeta de sociales y el problema es la casa de doctores es salir y entonces mañana yo voy otra vez. Y después yo voy a la casa de Airbnb porque soy un co-host, eso es una persona limpio la casa y deja las llaves con las personas de clientes de Airbnb. Y después de su trabajo yo voy con mi profesora de español y practico un poco con ella y ahora soy en un plaza y he activado mis videos y sabes, mi español es no bueno, pero pasa nada. Eso es mi video y yo piensa practicador todo el día una película con tuyo y tengo preguntas, hablo en los comentarios para mí y gracias por invitar a ese video y hasta la mañana. Chao.